A lo largo del fin de semana el presidente Alberto Fernández ha brindado una serie de entrevistas y ha dejado en algunas respuestas frases fuertes, frases políticas para analizar. Así es Gaby, un mensaje sobre todo de la interna, del gobierno, dio una entrevista como vos bien decías con el Financial Times y a Alberto Fernández le preguntan, no insistentemente por el rol que ocupa Cristina Kirchner en el gobierno y por ciertas internas, ciertas tensiones entre distintos sectores y lo que dice el presidente es, soy amigo de Cristina, la conozco hace años, no necesariamente pensamos lo mismo sobre todas las situaciones, pero nuestras diferencias no nos dividen. Y una vez más, como viene haciendo en sus últimas apariciones, también cuando presentó la extensión de la cuarentena, da este mensaje de la necesidad de fortalecer el diálogo y se define como un hombre de diálogo y que nadie va a acortar la posibilidad de seguir dialogando en este momento. ¿Y por qué lo dice? También mira, ahí tenemos una frase, un textual del presidente, lo podemos ver en pantalla, dice, el problema es que nos hagan creer que eso hace imposible nuestra convivencia. Cuando nos convencieron de eso, ganó Mauricio Macri. ¿Y a quién está apuntando con esta frase? Bueno, sabemos bien que hubo distintas repercusiones, distintas miradas y si querés críticas internas por el acto que se organizó en el 9 de julio, cuando se hizo una apuesta en escena, donde participaron los empresarios más poderosos, te diría, del país, distintos sectores en esa mesa, eso no cayó bien en algunos sectores del gobierno, de hecho hubo una carta pública de un sector de las madres, la hemos compartido acá. Bueno, Alberto Fernández responde ante esa polémica, dice y analiza que podría haber ampliado un poco esa convocatoria, porque de hecho dijo, bueno, no estuvo Hugo Yasky, no estuvo la CTA, responde un poco a la crítica de los movimientos sociales que no estuvieron presentes, pero dice, bueno, que yo me siente con esos sectores, no quiere decir que esos sectores definan el rumbo del gobierno. Así que en definitiva es una discusión sobre cómo, a quiénes se va a incluir en este futuro pospandemia para analizar las medidas a tomar. Y por último te cuento que también en otra entrevista importante del fin de semana con Página 12, anticipó Alberto Fernández que va a enviar esta semana al Congreso la reforma judicial, tenemos ahí otra placa donde dice, vamos a reconstruir el fuero federal y es un proyecto tan ambicioso como necesario. Hablamos de esta reforma judicial que, ¿te acordás que cuando se iniciaron las sesiones ordinarias en el Congreso dijo Alberto Fernández que iba a ser uno de los ejes de su gobierno? Bueno, después vino la pandemia y todo lo que ya sabemos, pero un gobierno que intenta retomar la iniciativa política, uno de los ejes del gobierno que va a ser presentado en esta semana. Esperemos que se presente en el Congreso para conocer la letra chica.